¿Qué tal? Soy Ramón Sánchez Cepeda y en este espacio hablaremos de la participación de la ciudadanía en las elecciones, pero también y me gustaría hablar del papel que tiene el Estado hacia nosotros. Se dice mucho que a los jóvenes nos da flojera participar en política, que somos muy apáticos. Yo creo todo lo contrario. Yo considero que lo que nos da flojera son las reglas absurdas, los procedimientos obsoletos, la forma de hacer política de la vieja, la política tradicional. Si nosotros sí participamos, pero lo hacemos a nuestra manera, ¿cómo? En un espacio digital, en redes sociales, a través de un WhatsApp, de un tuit, de una historia y hasta de un meme. Pero también no olvidemos que también las juventudes participamos en colectivos, en universidades o en equipos de fútbol. Y es que hablar de la participación de la ciudadanía en los procesos electorales es entender que no todos, no todas las personas concebimos igual a esto que llamamos democracia. Por ejemplo, yo estoy a favor del voto electrónico y hay personas que deciden incluso llevar su pluma y marcar su opción en una boleta electoral impresa. Hay quienes están a favor de eliminar el dinero público que se da a los partidos y hay quienes no. Hay quienes prefieren ir a un meeting, sentarse, escuchar a un grupo que le pone su candidato o candidata. Y hay quienes preferimos mejor debatir ideas directamente con él a través de una red social. Hay quienes prefieren tomar las calles que tomar las urnas. Y hay quienes preferimos debatir en espacios digitales como las redes sociales. Y es que insisto, los jóvenes sí participamos, pero ya no lo hacemos con protocolos en tribunas acartonadas y diciendo frases como esta, con su venia, señor presidente. Independientemente de todas las opciones diversas que existen, lo que es cierto es que la sociedad civil hemos cambiado a raíz de la llegada de las tecnologías. Por lo que esos protocolos del pasado son eso, del pasado. Tenemos que dejarlos a un lado porque ya no aplican a la sociedad del presente. Y voy a poner un ejemplo. Tú puedes comprar una playera de fútbol desde tu celular, desde la computadora o un refrigerador y te llegan a la puerta de tu casa. Mientras que la democracia, los partidos políticos, las instituciones y las elecciones han cambiado muy poquito. La verdad es que casi nada. Se habla de que nos apropiemos de las instituciones, pero yo pregunto, ¿cómo le vamos a hacer si esas instituciones funcionan con reglas del pasado y nuestro chip es totalmente distinto? ¿Cómo hacerle para cambiar el modelo de comunicación política partiendo de que la sociedad civil ha cambiado y de que hay espacios digitales en donde sea una discusión totalmente distinta? En fin, ¿cómo hacerle para llevar la justicia electoral hasta la puerta de nuestra casa? Yo tengo una respuesta. Hagamos fácil la democracia. Simplifiquemos sus reglas, simplifiquemos sus instituciones y simplifiquemos sus procedimientos. ¿Pero qué significa todo este rollo de hacer simple a la democracia? Significan tres cosas. Reglas sencillas, procedimientos sencillos e instituciones sencillas. Hacer fácil la democracia es digitalizar los procesos electorales. Desde el registro de una candidatura hasta un juicio electoral en línea, donde cualquier persona puede impugnar desde su celular, desde su computadora. Y es que, por ejemplo, registrarse como candidato te piden miles y miles de copias y eso desincentiva y desanima a las personas a ser candidatos. Hacer fácil la democracia requiere de que las autoridades no intervengan en los espacios digitales con reglas absurdas que, lejos de promover el debate, lo restringan. No se debe limitar la expresión de las ideas en los medios digitales. Hacer fácil la democracia es pedir que las autoridades no intervengan en los espacios digitales, en las redes sociales. Que si una persona decide mostrar el apoyo a un candidato, incluso el día de la elección, que lo haga. ¿Qué razón de que exista la famosa veda electoral? Hacer fácil la democracia, por ejemplo, es reconocer que el ciudadano es libre de hacer, siempre y cuando, respete a los demás. Bajo esta lógica, ¿qué necesidad hay de que restringas a una persona tomarse una cerveza en línea de la elección? ¿Qué votar se convierta en algo tan sencillo como ir a ver a un equipo de fútbol e ir a un concierto? Hacer fácil la democracia es eliminar los términos jurídicos innecesarios en las sentencias, en los acuerdos, en los comunicados de prensa, que incluso ni los propios abogados entendemos. Es unificar criterios, unificar procedimientos y unificar juicios electorales. ¿Cómo es posible que existan más de 20 juicios electorales a nivel federal con diferentes nombres tan larguísimos? Hacer fácil la democracia es acercar el derecho y las leyes a la sociedad. Hacer fácil a la democracia es exigirle a los partidos políticos que no impugnen por impugnar solamente porque existe un comentario o un meme que no ofende a nadie. Lo único que hacen es que las personas se desanimen a participar en este proceso. Hacer fácil la democracia es poner primero las ideas que las descalificaciones. Y sí, cierto, hay que reconocer que la política tradicional descalifica. Pero por cada descalificación existe un niño o una niña en cualquier parte del país que representan una oportunidad para inculcarle valores cívicos. Hacer fácil la democracia es entender que en la ciudadanía digital el voto se da o se quita cada minuto, cada hora, en cada momento. Es entender que el voto va más allá de las elecciones, más allá del primero de julio. Por lo tanto, la tarea de las autoridades es fomentar e impulsar el acceso a Internet y el libre debate y manifestación de las ideas. Considero que si se logra todo esto, podemos comunicar la importancia de las instituciones y podemos comunicar que toda la ciudadanía entienda qué es lo que hace. Pero para hacer fácil la democracia, debemos de participar las juventudes, porque somos y seremos la materia prima de las elecciones. Y sí es cierto, el sistema electoral mexicano está construido sobre la mala fe. Pero hoy, en la era digital, se nos presenta una gran oportunidad de construirlo desde la buena fe. Las puertas siempre van a estar abiertas al retroceso. No nos convirtamos en aquello que juramos cambiar. Hagámoslo fácil.